Señor Canitró, señor Canitró, estas son horas de llegar, denme un justificativo claro y preciso, y usted no me mire, trabaque. Lo que más le menté, jefe, es no haber andado con la chapita de Sañarto y compañía. ¿Qué es lo que pasa? Denme un justificativo que sea claro, porque no le voy a creer la última chiva que yo... Cinco y media de la mañana. ¿Qué pasó? Luchaba yo con ella. ¿Con quién? ¿Con quién? Fuertemente con ella. ¿Dónde? Ella, con la sábana. ¡Ay, mamá! Y la derroté. Y a las seis de la mañana estaba en pie, salvo en la calle. Cuando usted no me va a creer. Pero había gente. ¿Había gente en la calle? Sí, y lavado y peinado. O sea, de mañana. ¿Seis de la mañana? Nunca había visto eso usted. No, no. Y no es chiste, ¿no? Yo creo que era un viejo. Y voy caminando hacia el paradero y veo que hay una viejita que la está en una mujer. Que la están asaltando. ¿Y qué llama? ¿Una viejita o una mujer? ¡Una mujer estupenda! ¡Limita a ser libre! Por viejita en una de esas la dejo para la viera. ¿Y ahí? Que la estaba asaltando. Y voy a tratar de pillar al ladrón. Y pesco al ladrón. Y tuve una lucha tremenda. ¿Y la viejita? ¿La viejita? No, no. La viejita miraba por la ventana. Allá arriba estaba la viejita en un marco mirando todo. Marco de la ventana mirando. Marco de la ventana. ¿En la ventana? Claro, como yo defendía a la señora que la asaltaba. ¿Y? 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 ¿Entonces cómo? No hubiera estado ahí para haber matado a él. Sí, me imagino. Y en ella, pues, pesco al ladrón yo. Y lo subo a la micro para llevarlo a la policía. Y nos fuimos por la calle Aumá. ¿Aumá? No, Aumá no. Por los cluípicos. Ah, ya. Vaya. Y la mala suerte. Vamos por cluípicos. Se desvió a la micro. ¿Con quién? ¿Con quién? Se cruzó un caballo con un jinete. ¿Qué va a creer? Sí, ahí, sí. Pues, entonces, se me arrancó el ladrón. Salto a la micro y el jinete me dice, vaya, vaya, salgo corriendo y yo voy, 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 voy. ¿Y? Entonces, esto era tal la expectación que corrían un periódista al lado mismo. Y yo me entrevistaba para saber lo que estaba pasando. Sí, sí. Y yo entre jadeo, logré, logré dar la idea. ¿Y? Hasta que finalmente, cacé al ladrón y lo entregué a la policía. Y ese es el motivo de que yo esté... ¿Usted cree que soy imbécil? ¿Usted cree que yo soy un tonto? ¿Usted cree que lo voy a creer, semejante chiva que usted estuvo a... huyendo el asalto, que la que quita, que la policía... ¿Usted qué es eso? ¿Se vale aquí? Despártelo de inmediato. No, no, pero usted me dice nada. No, no, hombre. Digo que lo despártelo de acá afuera. Después del mal rato, después de lo que sufrí, ¿me quiere echar? Sí, lo voy a echar. Yo traje testigos. ¿Qué testigos? Que comprueben lo que yo hice. No lo voy a creer, semejante testigos. Traje a la mujer a la que estaban asaltando. ¿La mujer? Sí. ¿La que estaban asaltando? Sí. Que entre la mujer. Miren. ¡Mi santo mierda! Ojalá la asaltaran todos los días, corazón. ¿Pero cómo? ¡Al ladrón! ¿Sí? Sí, al ladrón. Que leí la fleta karate. Mira cómo lo dejé. Mira cómo lo dejé. Es que... ¿Era cómo verdad? ¿Qué? Hasta le pedí a la buena señora que miraba por la ventana sorprendida y anonadada. Venga, por favor. Sí. Vino. Mira. Vino con el marco y todo. Entra la señora y lo dijo usted que era viejita. Hija, ya. Luego, el periodista, ese carioblanco que correa detrás mío, pidiéndome el reportaje, también le dije, por favor, viniera. Lo estaba haciendo para el Teletrece, creo. Sí, sí, lo ha visto antes. Sí, sí. Claro, pero yo dije, las de la micro es más difícil, porque no van a creer que choqué con el jinete y el cabello. Y le pedí al jinete y, por favor, que viniera, le dije, Meriquete, ayúdame. ¿Cómo es? Sí. No. No, 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 no. ¿No me crees? Mira. Mira, mira, que entra de ahí. Y también. Y es que la voz al caballo, se le corrió. ¿Cómo? Hay más. Y el policía, no como usted, que no está en los momentos en que uno necesita. El policía que la cruzó. No, 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 no se vaya a caer, no se vaya a caer, no se vaya a caer. Un ejemplo social. Me faltaba. Y yo le decía a usted que quería la chapita, sañarte y compañera. Pero ya el testigo máximo. Los curaditos nunca mienten. Sí, ahí se la creería. Un curadito y se la creería. ¿Sabes que un compadrito está como viejito al lado de un poste? Y que si todo, todo, también le pedí que viene a testificar. Bueno, ahí se la verá por ahí, compadre. No, 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 no. Y usted siga trabajando. Para eso le pago. ¿Oyó? Se espina. Venga, por favor, venga, asegura. Quiero hablar con usted. Por favor, ¿eh? Por favor. Qué bien que estuvo el Ricardo. Cuida, cuida. Cuida, cuida. Mi chica son diez lucitas. El próximo lunes tendremos a ver. Vamos a ver si voy a teleprudar. Vamos a meter la cuchufleta de chatur. Toma a ver si va a llegar. Adiós, Petra. El próximo lunes ha pegado. Voy a caer. Voy a caer del núcleo. Morí en la rueda. Morí en el nombro. Ya cinco. Pues nada. Pero... Que ya firme. Llegáis a hablar. Vaya a ver ahora que puede ver. ¡Holy, niño! ¡Holy, niño! ¡Holy, niño! ¡Holy, niño! ¡Holy, niño! ¡Holy, niño!